Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy traigo para ustedes un nuevo avance de Parientes a la Fuerza donde comenzamos viendo que Juliana y Robert se encontraban en medio de la pista bailando y fueron interrumpidos por Leticia quien sin duda quería burlarse de Robert pero realmente no le salió la broma debido a que Leticia se ha dado cuenta que nuevamente Robert es un hombre millonario así se lo ha contado su futura esposa Juliana Andy también se ha dado cuenta que Cleo leyó el diario de su madre y llega el momento esperado quizás por todas las invitadas y es que la novia lanzaría el ramo para ver quién sería la próxima a casarse lo que podemos ver es que Pa se prepara para hacer el lanzamiento del ramo pero se voltea y va directamente donde Lara y se lo entrega después podemos ver a Tommy arrodillado pidiéndole a Lara con un anillo que se case con él a lo que Lara responde que no y sale corriendo y deja a Tommy allí sentado lo que podemos ver es que todos se quedan sorprendidos pero quien más disfruta de esto es Leticia Juancho se le acerca a preguntarle si realmente no tiene corazón y Leticia dice que es lo mejor que le pudo suceder a su bebé intenta ir a hablar con Tommy pero Tommy le deja claro que no necesita su consuelo pues necesita solo hablar con su padre George le dice a Tommy que está seguro que Lara lo quiere pero que realmente ambos tienen que conversar respecto a lo sucedido porque seguramente ella está un poco confundida Lara le dice a Carmen que realmente ama a Tommy pero que se siente muy joven todavía para casarse por lo tanto dice que necesita más tiempo para poder tomar una decisión como esta algo que lo tiene que conversar directamente con Tommy Tommy llega a la habitación y Carmen sale y se encuentra a George George le pide a Carmen que por favor lo acompañe que quiere hacerle un regalo a Paz y a Pedro por lo que podemos ver que Carmen le dice que no es muy apropiado que ella vaya pero este la termina convenciendo mientras tanto ha llegado nuevamente el padre de Rocco a indisponer a Margarita y sabemos que Rocco ahora tiene entre ceja y ceja que sus padres se junten mientras que vemos que Lara le explica a Tommy lo que realmente siente y el por qué negó casarse con él mientras que Juliana se da cuenta de lo que está pasando con su padre y con Leticia por lo que intenta hablar con Juancho pero este lo niega todo George se ha llevado a Carmen a aquel lugar en el que una vez rebosaron de amor estas habitaciones lo que vemos es que allí le pide que por favor se olviden de todo y que solamente compartan ellos dos lo que vemos es que Carmen le da rienda suelta a lo que siente y deja que George y ella estén juntos Leticia pregunta por George pues está desaparecido de la fiesta y también María aprovecha para decirle que Carmen está perdida también Andy está como loco tratando de saber qué sucedió con Cleo pues no responde las llamadas Juliana le advierte a Leticia que si realmente enamoró y engañó a su padre en algún momento ella lo pagará también mientras tanto vemos que Paz habla con Tommy y le dice que le dé tiempo a Lara pues la decisión de casarse no es una decisión tan rápida como él cree lo que vemos es que tanto George como Carmen están pasando un momento bastante felices Kurt está seguro que él no hizo nada y que simplemente son calumnias por las que le quieren acusar Carmen se levanta en la mañana y se levanta y se va sin hablarle a George ni despedirse de él mientras tanto lo que vemos es que Cameron y Gina han despertado sin ropa en la casa de Cameron Leticia está desesperada y viene a buscar a Rick para poder pedirle ayuda porque piensa que ya George sabe toda la verdad y lo que vemos es que ella le cuenta que Carmen y George están desaparecidos y seguro pasaron la noche juntos George se levanta y lee la carta de Carmen de despedida Carmen recibe la llamada de Rick para que vaya a los estudios y así poder hablar sobre la gira que tomarán pronto mientras que el Camilo Bustillo ha sido atrapado por la seguridad de la casa de George y ha tenido que dar muchas explicaciones y aparte de esto están las fotografías este confiesa que ha sido el amante de Leticia por mucho tiempo y también preguntan sobre lo que ha pasado con Juancho y aquel cheque que George no entendía el cheque que habían pagado aquella vez que intentaron a ellos amenazarlos con pistolas dentro de la casa realmente era para Leticia y no para Juancho Leticia llega y ve como a Bustillo lo sacan de su casa esposado y la policía y no sabe cómo va a enfrentar todo esto pues sin duda alguna ya la máscara se le cayó por completo así con esto finalizamos adiós